Lo siento mucho, me he equivocado y no volveré a ocurrir. ¡Estado de alerta en la monarquía española! El virus Corina ha llegado a la zarzuela y ha salpicado al mismísimo Felipe VI y a sus hijas. De Leticia de momento no se sabe nada. ¿Tendría algo que ver su enfado con esto? O todo lo contrario. La primera medida, como no podía ser de otra manera, ha sido aislar al emérito y lavarse las manos como pilatos. Anda, que iba a quedarse la monarquía sin alguna cosita de Semana Santa. En un acto de supremo sacrificio, nuestro soberano ha renunciado a la herencia de su padre. Bueno, eso dicen que dice, aunque luego quién se acuerda. Hay respuestas más inmediatas. ¿Piensa también renunciar a la corona? Porque no deja de ser una herencia de don Juan Carlos, que a su vez la heredó de Francisco Franco. ¿Renunciar a la pasta gansa de tu padre, tan patriota él de Suiza, sería un bonito gesto si no fuera porque el Código Civil prohíbe renunciar a una herencia si antes no hay un fallecimiento? ¡Uy, qué pena! Con lo bien que le había quedado. Malditos jueces progresistas. El comunicado de la Casa Real habla también de retirar la asignación al emérito. Unos 200.000 euracos, más o menos. Calderilla, para alguien que enciende los puros con billetes de 65 millones en el geriátrico Corina. Dicen que las risas se oyen, hasta en Arabia Saudí. ¡Ay, lo que no podemos negar a la zarzuela es un poco de picaresca española! ¿Qué mejor momento para reconocer que el emérito tiene comportamientos raros? Y hacerlo en mitad de un estado de alarma. Me imagino al chambelán o al pelota de turno diciendo Majestad, España sigue siendo monárquica. No hay ni Dios en la calle pidiendo la república. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. No volverá a ocurrir. Pues claro que volverá a ocurrir, una y otra vez. Volverá a ocurrir mientras que el PSOE, el PP, Ciudadanos, Vox, sigan protegiéndolo. Votando en contra de una comisión de investigación que arrastra a toda nuestra democracia. Volverá a ocurrir mientras siga el pacto de silencio en este país. Una cobarde homerta, hergada, claro no, como no, de los tiempos de la transición. Claro, porque es que nunca es el momento de abrir el melón. El melón de la transición. El melón de la transición. No olvidemos que han tenido que ser los medios de comunicación extranjeros. Quienes lo han dicho alto y claro. Esa institución monárquica está muy enferma. Y no por el COVID-19. ¿Estraña que los chiringuiteros de Vox o los corruptos del PP hayan salido de Palmeros de los Reyes? Pues no. En 2008, mientras se pedía a la gente que se apretara el cinturón, Juan Carlos I se iba a Pozsuana a matar elefantes. Y en el PP estaban robando hasta las cucharillas de la sanidad. Y ahora, en mitad de otra crisis, la gente necesita 200 euros para completar el alquiler. Y tiene que escuchar que el rey le depositaba a su amante 65 millones. Provenientes, además, de abaratar a la monarquía saudí el coste del AVE que iban a hacer empresas españolas. Solamente hay una ventaja. Que por lo menos del PP. Ahora no están robando la Moncloa. Hasta mañana, desobedientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!